Hola, buenos días. Estoy contemplando nuevamente el brillo de la purpurina natural que tienen estos iris. Ya os los he mostrado otras veces, pero me gustaría tanto que lo pudierais observar. Veis cómo brillan los pétalos. Al darles el sol es cuando se puede apreciar el brillo de la purpurina. Mirad qué cosa más preciosa. Bueno, pues ya que estoy, os comentaré que este que estáis viendo se llama Escalera hacia el cielo. Tiene otro nombre en inglés, pero para mí es más fácil decirlo así, porque me han dicho que esa es la traducción literal. Y el otro es el círculo de la reina, con incircle, o circle coni, en inglés. También tiene una purpurina en los pétalos y en los sépalos. Bueno, en general todos son preciosos. Y mirad, el otro, el Gipsilort, que solo tiene un tallito pequeño y ha sacado una hermosa flor. El primer año de plantarlo. Bueno, pues los otros ahí están. Os voy a enseñar este iris azul. Es una maravilla. Es un azul bicolor, porque tiene dos azules, con unas rayas en el interior de los pétalos y una barba anaranjada. Bueno, es una flor muy vistosa, muy elegante, además perfumada, y que es la primera vez que me hace flor después de dos años de estar plantado. Planteé un rizoma y se ha convertido en varios rizomas. Seguramente el año que viene no me florecerá, porque estas varas florales solo florecen una vez. Pero tiene más hijos y supongo que continuará haciendo flores. Es una preciosidad, de verdad, que es una flor de las más bonitas que hay. Por lo menos de las que yo tengo. Tiene dos tonos de azul preciosos. Tiene dos tonos de azul preciosos.